Las imágenes de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en forma de piñata fueron quemadas por migrantes y activistas como protesta en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Esta acción se da luego de que los migrantes, en su mayoría africanos, llevan varios días en espera de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración y obtener un salvoconducto para cruzar territorio mexicano hacia Estados Unidos. Fue así que se realizó una manifestación de defensa de los viajeros quienes aprovecharon para alzar la voz. Y aquí te dejamos con las imágenes.